Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un relato de Luis Enrique Dueñas Gutiérrez y está incluido en su libro Tiempo de Relatos. Subtítulo, El sueño. Comenzamos la lectura. A media noche me desperté sobresaltado y empapado en sudor. Mis manos y mis piernas temblaban compulsivamente. Otra vez aquella pesadilla que no me dejaba dormir. Ya era la tercera noche consecutiva que aquello me ocurría. Además, nunca había tenido sueños de este tipo y es más, creo que nunca había soñado, aunque dicen que todos soñamos. Era más bien una pesadilla, más una pesadilla que un sueño. Me ponía los pelos de punta, aunque no era nada de otro mundo, pero me provocaba una angustia terrible la idea de morirme, de no poder disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mis amigos, en general de todo lo bueno que tiene esta vida. Todo eso hacía que no pudiera dormir. Todos sabemos que la vida es una mierda. Bueno, nosotros hacemos que sea una mierda y no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Nos preocupamos o prestamos más atención a las cosas como el trabajo, las facturas o personas que intentan hacernos la vida imposible y no disfrutamos ya jugando con nuestros hijos o estando con los amigos o incluso pasar unas veladas estupendas con nuestra mujer. Mi miedo era ese, estar muerto y no poder haber disfrutado de la vida como se merecía. Me despertaba pensando todo esto, pensando que después de esta vida no habría nada, que no volvería a ver a mi familia y que no podría ayudarlos. Me podía dar vueltas en la habitación para intentar calmarme, bebía un poco de agua hasta que me conseguía calmar y me quedaba nuevamente dormido. Pero no, aquella noche era distinto. Aquella noche nada podía contener el insomnio. Mi cabeza me decía que algo iba mal. Finalmente, y tras un rato de angustia, parecía que empezaba a quedarme dormido. Pero de pronto, la luz de la habitación se encendió. Pensé que podía ser mi pequeña Ángela que se había despertado y venía a dormir con nosotros. Pero no era ella, no. Intenté abrir los ojos pero no pude hacerlo. ¿Qué me pasaba? No entendía nada. Entonces, entonces pude oír a mi mujer y con ella había alguien y no logré, no logré distinguir esa voz. Mi mujer estaba llorando y la persona que estaba con ella le intentaba calmar, le explicaba la situación. Tranquilícese, señora, tranquilícese. Hemos hecho todo lo posible para intentar salvarlo. Pero el golpe fue muy fuerte. Después de un año en coma tenemos que terminar con su sufrimiento. Espero que lo entienda. Sí, lo entiendo, sí, lo entiendo. Pero comprendo que es muy duro dar este paso para que mi marido lo desconecten de la máquina. Es lo único que lo ha mantenido con vida durante todo este tiempo. Lo comprendo, lo comprendo. Sé que es muy duro para usted. Verá, es que la última vez que lo vi discutimos y ya no podré decirle lo mucho que lo quiero y que lo siento, que fue culpa mía, que yo lo amaba y que era el hombre de mi vida. No pudo contenerse más y salió llorando de la habitación. Y yo, yo lo había escuchado todo. Intenté gritar que la quería, que la amaba y que me arrepentía de todo lo que aquella mañana había dicho, pero no pude. Y fue entonces cuando recordé lo que había sucedido. De camino al trabajo y después de haber tenido una fuerte discusión con mi mujer, dado el nerviosismo que tenía encima, aceleré más de la cuenta al coche para intentar pasar lo antes posible por un semáforo que estaba cerrado. No tuve suerte y un vehículo de gran tonelaje se cruzó en mi camino. Al intentar esquivarlo, me di de lleno con la pared de hormigón de uno de los edificios colindantes. El golpe fue tan tremendo que noté como algo salía disparado desde el asiento de detrás. Rompía la luna delantera del vehículo y se estrellaba contra el muro de hormigón. Mientras las asistencias médicas intentaban reanimarme en el frío suelo de la calle, pude escuchar algo que no recordaba y que me hizo un nudo en el estómago. En ese momento lo recordaba, lo tenía clarísimo en la cabeza. Hablaban, hablaban de alguien que iba en el coche y que no había sobrevivido al accidente, pero no conseguía entender de qué se trataba. Es que no recordaba ir en compañía de nadie. Estaba muy disgustado y salí yo solo. Entonces, antes de cerrar los ojos para siempre, pude verla como un espejismo que salía de entre la multitud. Pero no era ella, era su espíritu que se desvanecía cuando los sanitarios la atravesaron con la camilla buscando su cuerpo. Mi pequeña Ángela, ella, era la otra ocupante del coche y no había sobrevivido al accidente. Siempre que su madre y yo discutíamos, corría a esconderse en el asiento detrás del coche para no oírnos. Y aquella mañana el destino quiso que fuera una de esas veces. Ahora estábamos viéndola llorar frente a nuestras tumbas, empapándose por la gran tormenta que caía. Ya tenía 90 años y su pelo era canoso. En su piel se podía ver el paso del tiempo y no había sido benévolo con ella. Había estado sola sin nosotros durante 60 años, sufriendo cada día porque no estábamos a su lado. Había perdido lo que más quería. Y sus últimas palabras habían sido gritos e insultos. Como si de una condena se tratara, la vida cada día le regalaba una nueva mañana, una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo año de dolor y sufrimiento por no tenernos a su lado. Y aquí el autor añade una nota. La vida es corta y muchas veces prestamos atención y nos enfadamos con los que más queremos sin darnos cuenta y además por cosas que no son importantes y que una vez meditamos nos fijamos que no merecía la pena haber llegado a aquella discusión. Y yo os pido que antes de hacer nada penséis si vale la pena discutir o si es mejor acercarse a esa persona, darle un fuerte abrazo y decirle al oído te quiero. Y hasta aquí este relato de Luis Enrique Dueñas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!